bienvenidos en este vídeo vamos a ver las principales características y cuidados del helecho boston otros nombres con los cuales se le conoce a este helecho son el lecho colgante el hecho espada o el hecho rizado su nombre científico es neprolepis exaltata pertenece a la familia de las neprolepidaceas el helecho boston se encuentra por todas las zonas tropicales y subtropicales del mundo principalmente en los bosques húmedos y pantanosos es una planta de color verde claro perene y de crecimiento rápido también es una planta de sombra por lo que es preferible tenerla en el interior aunque también puede adaptarse a estar en el exterior siempre y cuando no reciba directamente los rayos del sol a las hojas de los helechos se les conoce como frondas o frondes en el caso del helecho boston sus frondas son arqueadas y pueden llegar a medir hasta 90 centímetros de largo y 11 centímetros de ancho sus hojas son pinadas la palabra pinada viene del latín pinatus que significa con alas o aletas es un término botánico que sirve para designar a las hojas compuestas por un eje principal llamado raquis de donde se desprenden numerosos foliolos el helecho boston requiere de mucha luz solar indirecta si no recibe suficiente luz se debilita por otro lado jamás debe de recibir la luz solar directa porque sus hojas se queman fácilmente si la luz le llega siempre desde un mismo lado es recomendable girarlo para que todo su follaje se mantenga en buenas condiciones al helecho boston le gusta mucho el clima templado no le gustan el frío ni el calor extremo también le gusta mucho la humedad ambiental debido a ello es bueno rociar todo su follaje por lo menos cada 15 días el helecho boston se propaga por esporas las cuales se encuentran dentro de unos pequeños bulbitos llamados zoros que aparecen cuando la planta ya está madura los zoros se encuentran en la parte de atrás de las hojas también conocida como embés del mismo modo las esporas también deben madurar en la planta antes de la propagación el helecho boston también se propaga por separación de planta este método es más fácil y rápido al helecho boston yo solo le voy cortando las puntas de las hojas que se van marchitando el resto de la rama la dejo adherida a la planta hasta que sola se termina de secar lo hago así porque he observado que estas ramitas le dan mayor soporte y estructura a la planta el helecho boston requiere de riegos frecuentes a moderados pudiendo ser cada dos días en época de calor y cada tres días en época de frío debemos de cuidar no encharcarlo para que no se generen hongos en la base de sus hojas del mismo modo debemos evitar el riego en exceso para que sus hojas no se pongan amarillas el helecho boston simboliza la buena suerte la prosperidad y la armonía como obsequio representa la solidaridad el consuelo y el cariño hasta donde investigué no parece haber indicios de toxicidad en este tipo de helecho al menos no hasta el momento de grabar este vídeo aún así es bueno recordar que se trata de una planta de ornato no es comestible si este vídeo te fue de utilidad te invito a que te suscribas a mi canal hasta la próxima